Vámonos al resumen lo que ocurrió en la segunda entrada atacaron el picheo de Luis Alonso Mendoza Pau León con este imparable ponía adelante a los de casa Sí, pero rápido vino la reacción por parte de los naranjeros con este batazo de cuatro estaciones por parte de Alejandro Flores Con un compañero por delante cuadrangular dos carreras y aquí tomaban momentáneamente la ventaja de la escuadra de Hermosillo Pero venía otra vez la reacción de los naranjeros Bueno, este fue Quince Latimore Vámonos al cuadrangular llevándose por delante Alex González Con lo cual le daba vuelta a la pizarra Pero no conforme con eso, el equipo de los mayos de Navajoa fabricó par de carreras más Aprovechando los errores de Luis Alonso Mendoza El cual tuvo una actuación efímera al permanecer hasta la tercera entrada en el mal tiro Randy Arosarena anotaba carrera Y después el entrevistado Max Ramírez producía una más Y en la quinta entrada, otra vez vinieron los naranjeros a tratar de remar contra la corriente Con este batazo productor de par de carreras También Jason Bulbá, una gran jugada defensiva por parte de Giovanni Rosa Pero no evitaba que anotara otra carrera más el equipo de Hermosillo Y los mayos, los mayos empezaban a meter el juego en la congeladora Ahora este batazo, esta carrera producía elevado de sacrificio para que anotara Randy Arosarena Bueno, Max Ramírez producía y después el mismo Paul León con otro doble Mandaba Giovanni Rosa a la registradora Para las carreras que le daban de nueva cuenta ventaja a los mayos, los naranjeros de Hermosillo En el sexto con José Cardona Vaya manera de entrar de José Cardona Doble y ahora cuadrangular El segundo para él en la temporada Cuadrangular en solitario En el sexto capítulo Con el cual el equipo de los naranjeros de Hermosillo Volvían a acercarse en la pizarra Así es, ahí está Cardona después de conectar su cuadrangular Pero los mayos con esta rolita por parte de Quincy Latimor Ante Raúl Barrón Buen trabajo defensivo de Jorge Flores Pero anotaba Diego Madero Otra más para Navajo En la novena entrada Con este imparable Por parte de Fernando Pérez Se trae otra carrera más En el ataque final Anotando Curtis, Carol Ponche y Daniel Moscos Contra Dominic Brown Para su lamento catorce en la temporada Y con esto Preservaba el triunfo La victoria de los mayos en el primero de la serie Entre los naranjeros de Hermosillo Acá en el ciclón Echeverría Bueno, ocho carreras por siete La victoria número cuatro Para Raúl Carrillo La derrota para